¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que realmente bien. El tema de hoy tratará sobre lo que es el nuevo disipador de Noctua NH-U12S Redux. Este Noctua NH-U12S Redux mantiene el mismo diseño del NH-U12S original, que lo convirtió en uno de los disipadores más famosos del mercado por combinar un alto rendimiento con un diseño que le otorga una buena compatibilidad. Y es bastante compacto. En concreto, se nos garantiza un 100% de compatibilidad con los módulos de RAM altos. Y no tendremos grandes limitaciones a la hora de elegir una caja, ¿Dónde tenemos el gran cambio? Es en el ventilador, pues ahora se emplea un ventilador PWM-NF-P12 Redux 1700, que permite una reducción importante del coste del disipador. Este usa un rodamiento SSO de Noctua, que es básicamente la versión anterior de su SS02, por lo que podemos esperar que su rendimiento térmico y sonoro no sea tan bueno, pero igualmente mantenga unos niveles decentes y desde luego también estamos respaldados por 6 años de garantía del fabricante. También mantenemos muchas ventajas de los compradores de un NH-U12-S normal, partiendo de la mencionada garantía, además del derecho de un kit de montaje totalmente gratuito, si Intel o AMD cambian su sistema de anclaje en el futuro, algo que de hecho podría ocurrir con las cepodos Intel Alder Lake a finales de año o en 2022. Sin embargo, no debemos olvidarnos de que se omiten adaptadores incluidos en el U12-S normal, por ejemplo, y nos quedamos con el propio disipador ya. Ni siquiera tenemos un tubo de pasta térmica NTH1, sino que ésta se incluye preaplicada. En concreto, el precio de salida del nuevo disipador ha sido de 49.90 euros de dólares, una cifra que se ajusta muy bien a la gama baja y que seguro que disfrutarán de una gran cantidad de usuarios. La marca también ha anunciado su kit NA-FK1 para los que quieran tener aquello que el ensamblaje de Redux omite. En concreto, incluye otro NF-P12 Redux 1700 clip de montaje pad antivibración splitter de forma DEI y Long Nose Adapter. Esta actualización tiene un razonable precio de 10.90 euros. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño resumen del nuevo Nautua NH-U12-S Redux. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!